Para sorprendernos Una versión de Américo Y te vas Adelante Ojalá les guste ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te cantará canciones inspiradas en nuestro amor? Que regalándote flores dirá la primavera llegó Y yo contigo y tu mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero soy que quede en ti Y creo fuiste feliz, pero soy que quede en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con ella me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con ella me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Gracias ¡Gracias!